Trabajar para muchas personas es la mejor terapia. Es el pretexto para levantarse todos los días, es una forma para relacionarse con los demás, un motivo para gozar la vida. Hay quienes después de muchos años de trabajo se jubilan y reciben una cantidad por ello y se van a descansar. Otras se jubilan y buscan contratarse en otro empleo y la gran mayoría sigue trabajando porque no tiene otra alternativa. Existe quien lo vive como tragedia y hay quien lo celebra. Todas las personas envejecemos de diferente manera y disfrutar o no del trabajo depende en qué condiciones lleguemos y las razones por las que lo hacemos. Trabajar es un derecho humano, universal, que además está considerado en muchas de las constituciones de nuestros países. Todas las personas, incluidas las personas adultas mayores, tenemos el derecho a trabajar y a recibir un pago justo y satisfactorio por ello. Después de elaborar muchos años, algunas personas logran jubilarse y vivir de ese ingreso, pero para otras no es suficiente. El problema se complica cuando el derecho al trabajo no es válido para las personas mayores. Esas empresas donde ya no te reciben después de la cuarta década tendrán que revisar sus políticas y las instituciones que trabajan para evitar la discriminación también deberán encargarse de hacerlas efectivas. Trabajar si quieres y estás en condiciones de hacerlo es una gran alternativa para mantenernos en actividad y recibiendo los beneficios de poner a trabajar nuestro cerebro en áreas como la memoria, la atención, la concentración, planificación y otras que nos mantendrán sanos. El trabajo nos ayuda a relacionarnos, a tener un reconocimiento social, aumenta nuestra autoestima, disminuye la soledad y contribuye en general a nuestro bienestar físico y emocional. Algunas personas se deprimen al dejar de trabajar. Varios estudios hablan de mayor número de infartos, sobre todo en hombres. señalan el desarrollo de adicciones e incluso un aumento en la incidencia de suicidios. No son temas para asustarlo o contribuir a su depresión. Al contrario, es una invitación para que desde ahora se plantee y organice qué quiere hacer en el futuro, cómo se va a organizar para su vejez. Seguir haciendo lo que nos apasiona y recibir pago por ello es un camino ideal. Otros eligen emprender e invertir en sus propios proyectos, pero en muchos países se tendrán que crear estrategias que garanticen a las personas adultas mayores su derecho al trabajo remunerado sin ningún tipo de discriminación. Gracias. 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 Gracias.